Mi amor, ¿qué está pasando? Te veo distraída ¿En qué estarás pensando? Quisiera hoy saber Desde hace tiempo atrás Que te siento muy fría Tus manos ya no juegan con mi piel como lo hacía Si se acabó el amor No quiero una mentira Mi amor por compasión Es mejor decir adiós Si se acabó el amor Dímelo ahora Prometo no llorar No me voy a matar Aunque sea duda Si se acabó el amor Es mejor Decir adiós Si es que ya no me amas Solo marcha Si se acabó el amor Te digo adiós Si se acabó el amor Me tienes en tus manos Me tienes en tus manos Atrapado estoy Atrapado estoy Atrapado estoy Me llenas de caricias Me cubres Me cubres de besitos Todo tuyo soy Te amo Te amo Te amo y sé que me amas No más Sin ti Sin ti yo no podré vivir 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 ¿Qué puede decir cuánto te amo? Música Grabada en mis oídos, juntada en mis ojos, siempre estás amor Jugamos con la lluvia, subimos a las nubes, sueño de los dos Te amo y sé que me amas, no más, sin ti yo no podré vivir Y me duele la rosa, símbolo de amor Te le entrego a ti, vuelve por favor Me duermo y te sueño, y total, sé que lo mismo pasa en ti Te duele la rosa, sé que a un lado está ¿Qué puede decir cuánto te amo? Amor Música Música No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver Me sentí morir al ver que tú eras el que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir por fin amado Y sabías que todo me tenías No me diste la rosa, no me diste el daño No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Este amor por mí tan esperado Pero también fui por ti burlado Por qué, por qué tuvo que ser así a tu modo Después de tanto amor, de tanto todo Por qué me matas siempre que me miras Por qué llevaste al fondo así mi vida Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Este amor por mí tan esperado Pero también fui por ti burlado Es el pueblo de Agualeguas Por el mundo conocido Cerquitas de la frontera Donde Virgilio ha nacido Aramillo castellano En su nuevo león querido Cuando apenas era un niño Lo admiraba mucha gente Por sus grandes cualidades Estudioso e inteligente Y al transcurso de los años Su labor fue sorprendente Al andar en la batalla Aramillo y sus hermanos Por política cayó Su compañero Cipriano Lo atribillaron a tiros Por el campo de homos llanos El gallo de nuevo león De la unión de merrolantes De tormentas los protege Virgilio por todas partes Por caminos de la vida Por caminos de la vida Donde vive el caminante Trabajador y valiente Como lo enseñó su padre Muchas veces se lo digo Cuídate de algún cobarde Tienes que ser desconfiado No le creas cuentos a nadie También en su tierra se aire No despiertes más la fiera Algo les puede pasar Y no habrá quien los defienda No más pónganse a pensar Lo que dice su leyenda ¡Volveré! 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 Su mirada reflejaba ansia y enorme dolor Su sonrisa forzada y su mano diciéndome adiós Y dos lágrimas que le bañaban sus lindas mequillas Y se marchó, y se marchó Yo quedé como un tonto mirando a la que se alejó Quise hablarle, pedirle perdón y me faltó valor Y un nudo interior desgarraba mi alma dolida Me faltó valor, me tembló la voz Oh, ya ha pasado el tiempo desde aquella tarde que perdí su amor Y en mi soledad el remordimiento duele más y más Es injusto perder por orgullo lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo la felicidad Yo quedé como un tonto mirando a la que se alejó Quise hablarle, pedirle perdón y me faltó valor Y un nudo interior desgarraba mi alma dolida Me faltó valor, me faltó valor, me tembló la voz Oh, ya ha pasado el tiempo desde aquella tarde que perdí su amor Y en mi soledad el remordimiento duele más y más Es injusto perder por orgullo lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo la felicidad 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 Como un tonto vuelvo a ti aún sabiendo que me vas a rechazar Y otra vez voy a llorar Pero tengo la esperanza que algún día Llegué hasta tu corazón una chispa de emoción Y te pides un poquito más en mí Y descubras el amor que guardo para ti Y es que te quiero más en mí Y es que te quiero más que a nadie Y te pienso día, noche y madrugada Y aunque me digas que no esta vez Voy a luchar para lograr ganarme tu querer Pero invocaría cupido Para que mañana él venga conmigo Y tire un flechazo lleno de mi amor Para que llegue directo hasta tu corazón Hasta tu corazón Pero tengo la esperanza que algún día Llegué hasta tu corazón Llegué hasta tu corazón Y te pides un poquito más en mí Y descubras el amor Y descubras el amor que guardo para ti Y es que te quiero más que a nadie Y te pienso día, noche y madrugada Y aunque me digas que no esta vez Voy a luchar para lograr ganarme tu querer Pero invocaría cupido Para que mañana él venga conmigo Y tire un flechazo lleno de mi amor Para que llegue directo hasta tu corazón Hasta tu corazón Y te pides más en mí Y descubras el amor El amor Que guardo para ti Música 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 ¿Cuánto valgo para ti? No sé qué contestarás Estás llena de mentiras Que te escurre vanidad No se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores, no hagas escenas Vete sin lo que deseas Y que gané Mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mí Que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de desilusiones Mutilaste mis pasiones Te di Lo que tú sabes No lloras con nadie Todo mi amor Fui buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Música No se acabará mi vida No me cortaré No me cortaré las penas No llores, no hagas escenas Vete sin lo que deseas Y que gané Mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mí Y a mí Que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de desilusiones Mutilaste mis pasiones Te di Lo que tú sabes No lloras con nadie Todo mi amor Fui buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Y en suerte Y en suerte Es lo que tú sabes Si te enamoré Te enamoré Que me quise Y mi amor Yo no lloré Chau No me extraña que seas así, pues yo sé siempre mando en la mano La hermosura y la vanidad, lo del alma conoces a un lado Y me ignoras fingiéndote así, con derecho de verme hacia abajo Conocer mi apariencia mejor, que la de un ilus y pobre diablo Pero me perdonas, tan rojo es tu corazón como lo es el mío Solo que mi corazón aún está tan frío, pues no lo he echado a perder una cara bonita Pero me perdonas, el tiempo hará su labor, seremos iguales Tan vieja tú como yo, ya sin vanidades Y eso a ti te va a doler, mucho más que a mí La balanza ya está a tu favor, tú decides sucio rechazarme Corazones como el que te ofrezco, no hallarás de esos ya no se hacen Pero me perdonas, tan rojo es tu corazón como lo es el mío Solo que mi corazón aún está tan frío, pues no lo he echado a perder una cara bonita Pero me perdonas, tan rojo es tu corazón como lo he echado a perder una cara bonita Pero me perdonas, el tiempo hará su labor, seremos iguales Tan vieja tú como yo, ya sin vanidades Y eso a ti te va a doler, mucho más que a mí Pero me perdonas ¿Quién te enseñó a amar? De esa manera tan especial Que por primera vez te besó Dime quién si no fui yo ¿Quién te robó el corazón? Con cinco rosas y una canción Y por las noches te hacía soñar Y de las nubes te hacía volar ¿Quién te enseñó a amar? ¿Quién te enseñó a amar? ¿Quién? ¿Quién te enseñó a amar? 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 ¿Quién te robó el corazón? ¿Quién te robó el corazón? Con cinco rosas y una canción Y por las noches te hacía soñar Y entre las nubes te hacía volar ¿Quién te enseñó a amar? 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 Si no fui yo dime quién ¿Quién? 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 Fue triste ver aquel final Cuando mi mano acarició Entre cortada oí su voz Que me decía estoy muy mal Te digo adiós Me está llamando el Redentor Este es un viaje sin volver Dijo la noche que se fue Es el final de nuestro amor Mantén la fe Cerré sus ojos y lloré Sin darme cuenta amaneció Es imposible de aceptar El desenlace de mi amor Su cuerpo yerto se quedó De luz del cielo se vistió Y yo con él Fue triste ver aquel final Cuando mi mano acarició Entre cortada oí su voz Que me decía estoy muy mal Te digo adiós Te digo adiós Me está llamando el Redentor Este es un viaje sin volver Y con la noche que se fue Y con la noche que se fue Es el final de nuestro amor Mantén la fe Cerré Cerré sus ojos y lloré Sin darme cuenta amaneció Es imposible de aceptar El desenlace de mi amor Su cuerpo yerto se quedó De luz del cielo se vistió Y yo con él Y yo con él Minuto a minuto estoy pensando en ti Minuto a minuto estoy pensando en ti Esperando Que digas si o no Quiereme o mátame Decide por favor Quiereme o mátame Dame una razón Para vivir O para morir Quiereme o mátame Me tienes en delirio Por dentro me estoy ahogando Estando en llamas Aún tengo frío Minuto a minuto estoy pensando en ti Mi corazón se resiste a querer morir Estoy esperando Estoy esperando Que digas si o no Quiereme o mátame Decide por favor Quiereme o mátame Dame una razón Para vivir O para morir Quiereme o mátame Me tienes en delirio Me tienes en delirio Por dentro me estoy ahogando Estando en llamas Aún tengo frío De la razón Pesad La razón Quiereme o mátame Siempre me pegaron donde más dolía Y jamás pensé que me enamoraría algún día Quise hasta morirme porque no llegaba El amor sincero que siempre esperaba y deseaba Pero llegaste tú de repente tan sencilla Cambiaste por completo todo el rumbo de mi vida Y llegó el amor como un huracán Arrastrando con todo a su paso se llevó mis penas y fracasos Y llegó el amor, lo trajiste tú No te vayas nunca de mi lado Porque a ti en mi vida estoy enamorado Hacía hasta morirme porque no llegaba El amor sincero que siempre esperaba y deseaba Pero llegaste tú de repente tan sencilla Cambiaste por completo todo el rumbo de mi vida Y llegó el amor como un huracán Arrastrando con todo a su paso se llevó mis penas y fracasos Y llegó el amor, lo trajiste tú Y llegó el amor como un huracán No te vayas nunca de mi lado Porque al fin de mi vida estoy enamorado Y llegó el amor como un huracán Arrastrando con todo a su paso se llevó mis penas y fracasos Y llegó el amor, lo trajiste tú No te vayas nunca de mi lado Porque al fin de mi vida estoy enamorado Me cayó la cruel noticia Como balde de agua fría Y otro amor llegó a tu vida Por el cual me cambiarías Anhelé con toda mi alma Que esto fuera una mentira Pero tú me confirmaste Que dejabas de ser mía Mis ojos se humedecieron No pude evitar el llanto Quería decir muchas cosas Pero me mordí los labios Qué fácil te fue dejarme No fui más que una aventura Por otro amor me cambiaste Con la mano en la cintura Trataste de consolarme Diciendo que hay más quereres Ya cada uno de los hombres Nos corresponden diez mujeres Sin postar remordimiento Por el daño que me hiciste Y te viste en la media vuelta Dejándome solo y triste Mis ojos se humedecieron No pude evitar el llanto Quería decir muchas cosas Pero me mordí los labios Qué fácil te fue dejarme Qué fácil te fue dejarme No fui más que una aventura Por otro amor me cambiaste Con la mano en la cintura cintura Cintura